para saludarte también a ti y para darte una denuncia prácticamente pública acerca del profesor que atiende en la Escuela de Baile y Danza México. Este profesor tuvo el mal desatino de insultar a las mamás por vía telefónica, todo porque no le contestaron en el WhatsApp, ya que hizo arreglos con el presidente municipal de San Juan Amecac, que a las niñas les iban a hacer una taquiza el día de mañana. Entonces, pues las mamás le dijeron al profesor que no podían contestar porque muchas trabajan y no estaban atentas al teléfono. Y este tipo se desató insultando a todas las mamás de la Escuela de Baile y Danza México, que dirige el profesor César Jerónimo Jiménez, muy conocido como el hijo del señor Momo, que es Ángel Jiménez, el que lleva el grupo de San Juan de Dios, de Los Gamas. Y pues tuve el tino certero de hablarle a él como padre, ya que tengo amistad con él, para decirle que me acompañara a la escuela para hablar con esta persona, porque también se desató insultando a mi nena, que está yendo a tomar clases ahí. Y también a mi esposa la insultó de lo más bajo que pudo este sujeto. Entonces hablé con su padre para que, pues fuera a poner en claro a este muchacho que le está pasando. Algunas mamás dicen que se habían adelantado y que lo habían encontrado con latas de cerveza ahí en su escuela, que al parecer estaba en estado inconveniente. El tipo se había salido cuando llegamos con su papá. Estuvimos dialogando, pero llegó de una manera agresiva, ofendiendo a todas las mamás, denunciando ahí públicamente de que eran irresponsables y que se había ido a conseguir personas para su baile de mañana. Y que ya no necesitaba nada de las alumnas. En concreto agarraran a sus hijas y se las llevaran porque ya no les iba a dar clase, puesto que todos los padres eran irresponsables. Entonces a una maestra que lo había, pues prácticamente apoyado con el presidente de San Juan, le dijo claramente que ni parecía maestra, que parecía una señora cualquiera. La razón de que también fue su padre de la maestra, fue también a reclamarle su proceder. Entonces llegó la policía y llegó el ayuntamiento para solicitarle este tipo sus papeles para ver si puede seguir continuando con esta escuela. Nosotros, Germán, decidimos retirar a nuestra hija de este plantel, puesto que en el dado inconveniente de este sujeto, que presenta una peligrosidad para la policía, y de verdad no queremos saber de alguien que tiene una hija de este plantel. Ha estado pidiendo dinero, extorsionando a todos los padres de familia, pidiendo cantidades de policía para su... Un informe todo para que él quede bien en nuestra escuela de danza México. Entonces, Germán, hago este llamado a todos los padres de familia para que tengan cuidado de mandar a sus menores de edad a planteles como este, ya que este tipo representa un peligro para las pequeñas niñas. No procedo más adelante judicialmente porque su esposa al parecer está en el cuadro de embarazo y está por aliviarse y no queremos perjudicar a su esposa, ¿no? En ese sentido. Bueno... Padres de familia, esto no lo tomemos a broma, hay que tener cuidado porque este tipo sabrá Dios cómo malmira a nuestras hijas, ¿no? Se llama Escuela de Baile y Danza México, y ojalá y los padres de familia en lo sucesivo, pues tengamos ahora sí precaución en dónde metemos a nuestros hijos y con qué persona. La verdad, él presentaba otro tipo de actitud, no sé por qué se desató el día de hoy con una actitud nefasta y bastante lépera contra las mujeres. Se le dijo que no es forma de tratar a una dama y el tipo no reconoce sus acciones. Entonces, mi Germán, nada más para que la gente que te escucha tenga cuidado de no meter a este tipo de escuelas a sus menores niñas, aunque salgan en los eventos que promocionan ahí en el recinto ferial, hay que tener cuidado, no hay que dejarnos llevar ahora sí, como dicen, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Muy bien. Mi Germán, eso es todo el dato y pues te agradezco la comunicación que tengo en vivo. Al contrario, muchas gracias y de hecho tengo otros mensajes que más adelante voy a leer en torno a este tema. Gracias, señor padre de familia, por este reporte. Muy amable, Germán. Gracias. Gracias a todo tu auditorio. Gracias. Bueno, pues ahí está. Ya me habían llegado estos mensajes en torno al tema de... de esta escuela y el profesor Jerónimo Jiménez, mejor conocido como el hijo del momo. Bueno, hay una serie de señalamientos en contra de él, muy severos, por cierto, muy delicados. Entonces, bueno, pues ya veremos. Por cierto, me están preguntando que si... tiene licencia de funcionamiento, no tiene documentación de la escuela en regla, no tiene permisos, entonces, ¿cómo es que está dando clases de danza? No, la verdad es que no sé. Este... Así es como nos... Este... No los... Ahora sí que nos llegó... La verdad es que ni idea tengo de dónde está la tal escuela de danza México. Y lo que sí sé es que es hijo del momo, pues, pero... No es como para que... No, no me habían reportado todo este... Este... Este asunto. Pero sí, o sea, incluso les llama indias a las mamás. Les llamó indias a las mamás. Y también lo están relacionando con... Bueno, son temas un poco más delicados. Pero bueno, ahí está el asunto. Vamos a un pequeño corte comercial. Regreso, estoy por comunicarme con el entrevistado que tenemos en puerta.